En un lienzo colladero, como rasos de la tarde En las puertas de ese lienzo, dos hombres a por pelearse La cuipa la tuvo un toro, que los dos querían llevarse El toro le dice a Ramón, quítate un lao camarada El toro ya está apagado, y tú vienes a estormarme Un bloque yo lo he apagado, y el toro voy a llevarme Ramón un poco ofendido, del tono en que le hablaron Metió la mano a la bolsa, dos bloques van por el toro Le de yo un pobre ranchero, pero en cualquier güey me atoro Después que se alegaron, Ramón volteaba a la cuarta Tres golpes le dio en la cara, Raúl el suelo tomaba Con las manos de la yegua, en la cara lo pisaba Raúl como era un hombre rico, dos hombres a él lo cuidaba Ramón nunca lo esperaba, que una bala lo matara Al suelo cayó Ramón, y el toro solo pasaba Así son siempre las cosas, en esto de las coleadas A veces pierdes la vida, y tú no te lleves nada Adiós le digo a Ramón, de Raúl no super nada